Like the Hellcat Hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de El Canario Gallego y aquí estamos de vuelta con Grounded vamos a seguir desde donde lo habíamos dejado en el vídeo anterior y habíamos matado unas cuantas mariquitas, un par de ellas otro par, nos habían roto la cara un poco la verdad pero vamos a hacer de día dormir y vamos a ver si vamos a la caza de esas mariquitas a ver si somos capaces de... vamos a ver el inventario tenemos por aquí partes de mariquita, vamos a guardar estas cositas rápidamente por aquí guardamos la tela y estos pétalos van a venir aquí mismo y vamos a mirar aquí un segundito que necesitamos para la armadura de mariquita, creo que vamos a intentar conseguirla tendríamos todo, nos haría falta piel de mora ok, piel de mora y nos hace falta una cabeza de mariquita, por eso tenemos que matar mariquitas hasta conseguir la cabeza objetivo de hoy a ver si hemos conseguido fabricar esa armadura porque creo que está bastante OP vamos al lío vamos al lío, tenemos agua por aquí vamos a coger comida vendas llevamos 6, de momento bien, no voy a coger esa sabie que hay por ahí vamos a beber nos alimentamos ahí, a tope y vale en busca de estas mariquitas a ver si donde matamos el otro día las mariquitas aparecen más al dormir y bueno como veis tenemos la armadura de puedo mostraros esto es para los marcadores en la cámara libre abrir mapa, abrir inventario los gestos tengo que ir haciendo un gesto quería mostraros el personaje llevo la armadura de bellota se consigue rompiendo estas bellotas que hay por aquí y desbloqueamos la armadura de bellota y ahora lo que estamos intentando conseguir es la armadura de mariquita imagino que será mejor ahí tenemos una a ver si no nos parte la cara no pasa nada ¿no? estamos cerca de base no pasa nada ¿no? estamos cerca de base ahí me ha dado cuidado no, me ha vuelto a dar, me mata ¿eh? ojo, ojo curamos aquí estamos mal bebida un golpe y nos mata no, esto es complicado como no le cojamos el timing al principio va a ser complicado pero bueno hay que intentarlo gente a eso hemos venido ¿no? aquí tenemos un araño se cambia la cámara aquí podemos venir una vez que nos mata o nos alejamos se apacigua vale, vamos a coger todo y al lío otra vez no hay más hay que tratar de ponerse pues a su lado ahora que nos alejamos un poquito ahora que nos alejamos un poquito nos coge ahí está nadie nos da como no corre, corre, corre ostia que falso corre loco vamos a curarnos vamos a esperar a que nos curemos porque si no de un viaje nos manda al otro barrio podría usar esto a ver si lo diera wow tío que chulo hostias chaval a ver los intentos que nos cuestan madre mía las otras dos las maté dos que había matado las maté bastante bastante easy pero esta me está costando me estás costando compañero lo malo es que recuperan la la vida entera entonces pues a ver a ver vamos al lío alejarnos le podemos hacer stun ahí estamos golpe otro le cogemos aquí el esta es mía mía bien nos da las partes tío la cabeza no me la sueltan esa es la probabilidad me ha costado hemos muerto dos veces las arañas yo creo que y encima hay dos va a ser bastante inviable por eso quiero la armadura de mariquita gente para podernos enfrentar a las arañas de una vez ahí hay otra aquí en esta zona hay un montón si pudiésemos farmear ya sus partes y tal vendría genial vamos a tener que coger los arándanos estes que hay por ahí cerezas o no sé que son y eso es creo que hacia allí aquel árbol que se ve allí me parece o hacia allí ahora mismo estamos en busca de de una cabeza de mariquita que no están por la labor ha bajado la comida no sé por qué localizamos más eso es nuevo ¿qué es eso? eso no lo he visto en mi vida uy 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 araño vamos a guardar partida por aquí porque no sé que me da a mí que ahí igual hay algún insecto nuevo o algo no lo he visto antes no nos ve a la araña ¿lo que es? hay peces por aquí o algo ¿qué? he metido los peces también no sé cómo se conseguirá la ropa pero ya lo investigaremos vamos a ver este aparato que me está ¿verdad que en line? ¿una consola? ¿una maquinita no? espérate ¿dibujar? ¿qué dices? ¿what the fuck? ostras qué guapo las maquinitas estas que se usan para hacer dibujos ahora vienes a este y hacer líneas hacia arriba o hacia abajo ¿no? qué guapo chaval vamos help ahí qué guapo pues eso es nuevo vamos a ver si localizamos más mariquitas que es nuestro objetivo principal que hay aquí no 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 a ver peces aquí o algo ¿no? no la lía no creo esto es un charco de estos de mala muerte lo y muerde aquí ahora gente El objetivo es localizar mariquitas. Tenemos otro charco con piedras, tenemos un aspersor, aquí sacamos arcilla con la pala de estas piedras que hay cerca del agua, sacamos arcilla para hacernos una base un poco más resistente, arcilla vamos. No se verá cosas nuevas por aquí, pero me mete miedo que haya insectos por aquí nuevos, que sean fuertes y me maten. Ahora sí que estamos un poco lejos, estamos a 453 centímetros. Estamos ahí a medio metro. No, a 5 metros, ¿no? 5 metros de nuestra casa. ¿Esto es nuevo? Ya estaba antes. Los restos de comida. Maraño ahí. Tenemos bebida aquí dentro. Vamos a aprovechar, ¿no? No nos da mucha bebida, pero hay más aquí. Una piedra. Hacen estas hormigas todas aquí, campeando. ¿Hay cerca de un nido por aquí o algo? Puede ser, ¿eh? Uy, hostia, tú, un bombardero. Esto es un bombardero, este de momento tampoco. Eso mete muchísimo. De hecho, tira un ácido. Tenemos una hormiga soldado. Objetivo ahora mismo son las mariquitas. Eso que habíamos visto es un escarabajo bombardero. Y nos escupe un ácido que nos deja stuneados y quita una bebida alucinante. Ya os digo yo que eso sin la armadura de mariquita no va a ser posible matarlo. No se puede, se puede matar, claro que se puede. Hay que hacerlo todo muy, muy bien. Aquí tenemos una cueva. ¿Qué es esto? Tiro mariquitas. ¿Casean en el mapa o qué? Aquí se ve moviendo algo. No sabemos si es una mariquita. Efectivamente. Perfectísimo. Pues vamos a por ella. Lo dicho, guardamos por si las moscas. Y al lío. Reanudamos. ¿Hay otra más hacia allí? Sí, mira, hay otra allí. Sí, está la damos matado y tal. No, tiene que ser un golpe. Curamos. Golpe. Ha dado. Ha dado, ¿por qué? ¿Zastún? ¿Vamos? ¿Qué me suelta la cabeza? No, tío. ¿Qué pasa? ¿O sí? No me suelta la cabeza. ¿Y la otra dónde estaba? La otra estaba por aquí, ¿no? Ahí está. Nos quedan tres curas. Lo mismo, gente. Vamos a guardar. Rápidamente, por si es caso. Y a por ella. Está ahí bugueada encima de una piedra. No sé si la haremos bajar. ¿Cómo se han subido ahí? No puedo. A ver. Subimos al trébol. ¿Podemos? Bajarás de aquí, ¿o no? Pero cómo me das. Te baja para abajo, campeona. Cuando se va la música se vuelve a curar, ¿eh? Veo. Además que están las hormigas aquí, molestándome un poquito. Vamos a darle a las hormigas. ¡No! ¡No, que muero! Quédate para abajo, loco. Cúrate. El tema es que... Es a la que me bajo de la piedra. ¡Bájate, bájate! ¡Bájate! ¡Bájate! ¿Estás tú? A él le están pegando las hormigas. A ver si me hacen el trabajo. ¡Dios! ¡Vamos! ¡Fuera! Pero nada, ¿eh? ¿También? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, loco! ¿Dónde está la otra? Escucho por aquí. ¿Dónde estás? Se tira la piedra, ¿no? Bugueada. ¿Dónde está? Pero no nos da la cabeza. Parece bastante complicado. Pues nada, vamos a seguir en busca de más. Hemos venido a eso, ¿no? ¿Dentro hay algo? ¿Se rompe? Vamos a reparar esto, por si es caso. Pide tres. Ya ves, nos pide más material. A medida que es tier dos, este carrote, entonces, pues, requiere de más materiales. Cazador de mariquitas. Cazador de mariquitas. Vamos a hacer en este episodio. Y eso es lo que nos vamos a dedicar. Porque queremos esa armadura, ¿eh? Busca de las mariquitas perdidas. Vamos a volver otra vez a ver si han spawneado por casualidad. Y vamos a ir cogiendo resina de esta, sabia. Para hacernos más benditas. Que aquí tenemos un montón. Cogemos el martillo. Vamos a coger esto. Vamos a romper aquí. Sacamos un montón de sabia. Ya veis, tenemos aquí lo más grande. Para hacernos ricas vendas. Porque ya veis que... Son difíciles de matar, pero si te meten un viaje, te quitan mucha vida. Entonces... Al mínimo error te la pueden liar. Voy a coger fibra por aquí, rápidamente. Y vamos a fabricarnos unas vendas, ¿no? Tres benditas más. No vienen mal. Y al lío. Llevamos cinco vendas. A la primera mariquita debería ser suficiente. Parece que no salen más. Vamos a darnos un paseo por aquí atrás. Que no... Uy... ¿La araña qué? ¿Me la juego o no? La araña... Si la hacemos esto... Lo que pasa es que esta hacha creo que nos tunea... Tan bien. Como... Como otras. Son pececillos por aquí. Tenía ganas de ver un pez. A ver. A ver si vemos algo. Para que nos mate. No veo nada. Pero probablemente... Ahí hay algo. ¿Brisby? ¿Qué es eso? Sube, sube, sube. Que nos quedamos sin oxígeno. Bueno, esto ya lo exploraremos. Eso es terreno desconocido para mí ahora mismo. Probablemente haya nuevos insectos ahí. Mira, otra mariquita. Yupi. Vamos a por ella. Tío, porque están ahí metidos en las ramas, tío. Más complicado de matar ahí que... Que vaya. Le puedes dar vueltas. Y te la puedes liar muy, muy fácil. Bueno, también si nos ponemos aquí tampoco nos puede dar ella mucho a nosotros, ¿no? La pegamos aquí. Le podemos hacer el lío. A ver. ¿Por qué huyes? No se estunea. Corre, corre, corre. Públete. Nos quedamos sin... Antes que no se vaya la música. ¿Qué nos ha hecho? No, 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 no. ¿Dónde vas? No flipes. Tienes que correr, ¿eh? Ojo. Vamos. Ahí está. La cabeza. Dios. ¿Lo habéis visto? Mira, mira, mira. Mira mi cara. Hostia, chaval. Ahí tenemos otra, ¿eh? Pero yo creo que es suficiente, ¿no? Solo nos pedía... Vamos a mirarlo. El arma... Armadura. Solo nos pedía una, creo. O sea, ya nos podremos enfrentar a algo mejor. Sí, una cabeza lo tenemos, ¿eh? Y cuatro... Y dos, seis... Seis... Cinco, once. Tenemos trece. Vale. Pétalos. Pétalos. Y necesitamos piel de estas frutas. De mora. Necesitamos tres, cuatro... Ocho. No, cuatro... Sí, ¿no? Cuatro por aquí, cuatro por aquí. Ocho. Once. Otras once, ¿vale? Pues nuestra misión. Vamos a ir a base. Ya va a anochecer. Bueno, son las cinco. No sé si enfrentarme a esta que está aquí. A ver si nos suelta otra... Otra cabecita. Vamos a guardar partida. Ahí. Y vamos a bajar. No sé si enfrentarnos a esta que tenemos aquí ya, ¿eh? Está aquí como bugueada, ¿no? No, no está bugueada, ¿no? No, no está. mía compañera ya las tenemos dominadísimas 16 partes de mariquita vamos a curarnos que aquí teníamos sabia vamos a cogerla nos hacemos más vendas y ya está no problema verdad que no vayamos a enfrentar algún bicho llevar vendas bastante a ver si localizamos agua y comida tenemos mucha vamos a comernos esto y esto por aquí mira es miel de pulgón para salvarnos un poquito de la bebida no vienen mal los bichitos esos verdes que te van soltando por ahí sustento de agua mira cuánta fibra tenemos aquí y está estupendo pulgón también bastante toda de bebida esto bueno bastante bien y da comida también bastante roto la miel de pulgón a mirar dónde estamos en la entrada de nuestro robot vamos a darle una visita vamos a darle una visita que así le damos los planos que que tenemos creo que tenemos dos esquemas para darle al robot así que lo vamos a lo vamos a ver vamos a co para examinar aquí y la cabeza de de mariquita ya que estamos aquí aprovechamos mira la hacha de insecto esta es la hacha de tier 2 y nos pide cabeza también mala suerte verdad porque sólo tenemos una ahora tenemos que optar o por hacernos el nos va a hacer falta pero nos hace falta partes de bomba bombardero así que va a ser mejor con este garrote que tenemos intentar matar al bombardero pero con la armadura de mariguita tengo que ir tengo que hacer algunas preguntas y ahora qué necesito hacer intercambio un poco de ciencia pura pero 840 de ciencia pero no teníamos más planos para darle yo creo que habíamos encontrado esquemas no y ahora qué necesito hacer ostras pero si teníamos han resuelto esto ya aparece no aparece como códigos no 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 me deja vamos a coger algún trabajo explora acantilado de césped cazador chinches apestosas elimina a chinches apestosas las apestosas son unas verdes no son las rojas que hemos visto anteriormente son otro tipo de chinches alquimista tallo de hierba mala viento sopla con rumores sobre un nuevo recurso que examinar traerá conocimiento de pociones armas nuevas o recompensas exóticas adelante mientras continúas nuestra exploración entre los profundos misterios de la ciencia vamos a cogerlas todas no en el caso alguna sale así de chiripa pero a mí me da vamos a mirar aquí unidad de transcripción orden no sé qué me sorprende y jugar como que jugar ah vale vale estos son como conversaciones entonces yo pensaba que era pensaba que eran planos parece ser que no no tenemos marcado las misiones no no vamos hacia base y vamos a ver si nos podemos no podemos tenemos que ir a conseguir la los las moras estaría bien hacerse un arco la verdad y flechas estaría muy 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 bien pero bueno al lado de casa tenemos cardos de estos para coger las púas para hacer flechas hago la tela que nos quedamos atrapados ostras y esto ciencia así de gratis o qué cuál es una ubicación esto algo hay tanta tela por aquí igual onda arañas seguro vamos a base vamos a dormir para que se haga de día ostras no me ha sacado el diente de león vamos a dormir vamos a guardar las cosas primero aquí estamos para no perderlas en caso de por aquí no lo vamos a llevar tenemos un montón de cuerpos de mariquita sí pero cabeza una creo que es bastante bajo parece no lo llevamos ya sabéis para qué y esto pues por aquí la carne pocha esta la vamos a guardar nos vale para hacernos puertos y tenemos que reparar algo a ver inventario tenemos comida hacernos unas benditas más hacernos unas pocas más de vendas tenemos para hacer bastantes así que vamos a hacer todas las que podamos perfecto 8 ni tan mal venga pues vamos a dormir vamos a dormir y estábamos hablando que nos hacía falta un cardo ahí lo tenemos uno porque nos vamos a crear un arco y ahora veréis por qué ¿cómo que requiere herramienta? vamos a decir ah vale coño el hacha aquí sacamos pues púas pues 11 12 14 creo que unas 20 o así suficiente creo que con una haces 5 o algo así vamos a 21 a ver ¿qué nos hace falta para hacer el el arco? pello de mosca dos cuerdas y tres ramitas vale con tres de fibra hacemos una cuerda otros tres de fibra por aquí ya tenemos las dos cuerdas ramitas y lo de las moscas no tenemos tanto creo cuatro no sé cuántos tendremos vamos a tener que ir a matar moscas uno por aquí dos y tres ramitas vamos a ver lo que tenemos de moscas el pelaje ese nos dan cuatro justos justito 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 vale pues vamos a fabricarnos el arco vale hay que hacer las dos cuerdas por supuesto y las flechas con vello de garrapata vello de garrapata bueno tenemos 10 por aquí no creo que tengamos mucho nos pide dos y cuántas flechas hacemos cinco cuántas te da no sé cuántas flechas nos ha dado diez de cinco te da el doble porque por cada por cada pincho de estos nos da dos flechas no está mal ¿no? lo vamos a tener por aquí vamos a equipar cerquita aquí tenemos el hacha el hacha la vamos a poner a continuación el martillo la pala yo creo que de momento la podemos equipar vamos a desplazar la comida esta para aquí la pala ahí y ya vamos a hacer diez flechas más así el resto de materiales al hoyo estamos por ahí los pincheles se pueden analizar dejarlos por aquí vamos a dejar ese para analizarlo vamos a analizarlo ya que estamos aquí abajo no hay ningún peligro a ver que nos da esto que recetilla hilera de pinchos mira para hacer una trampa hacer trampas para los insectos para que sacan daño no sé que tal funcionará vamos a guardar ese pincho que teníamos ahí vale lo guardamos y así tenemos pues esto un poquito más libre todo lo que utilizamos nosotros lo subo para arriba porque así no está cuando empezamos a lootear cosas pues lo tenemos un poco más organizado vale pues ya tenemos el arco y las flechas aquí está tenemos que ir hacia yo creo que hacia allí hacia allí ¿veis aquella yerbita que se ve allí difuminada? hacia allí tenemos que ir ¿qué vamos a ir? tenemos que coger agua comida agua y comida comida no pasa nada yo creo que va a haber setas por cualquier sitio el agua ya es más complicado hay que andar muy pendiente pero mira nos comemos un par de estas y nos vamos esto es como en caso de apuro ¿no? esto es como en caso de apuro todos los pulgones ¿hay por aquí? hormigas agresivas no lemon vale descubierto un punto de referencia creo que esto está bastante bien porque después alguna misión que nos mande venir aquí pues como ya lo tenemos marcado en el mapa no quiero encontrar nada que no deba ¿eh? siendo ser creo que tenemos que ir ¿qué hay ahí? he visto he visto una una araña pegándose con una mariquita no, ¿no? tus ganas te vas a dar a la mariquita igual te revienta ¿no? una cucaracha uff uff todo mal rollo vamos a ir hacia allá tenemos que ir hacia la casa mira, aquí tenemos una gota mirad con el arco cae la gota y la flecha lo que pasa es que se ha metido pues ya veis ahí viene ahí viene y recuperamos la flechita ¿veis? que súper cómodo es tenemos aquí animales serios aquí esta zona parece bastante peligrosa vamos a lo que hemos venido a hacer ¿eh? tenemos un hormiguero parece vale, agarra patas mira, esta no sé si cargármelas estas ya mueren de un viaje con este hacha o sea que estupendo voy a ir cogiendo pelaje de este que nos va a hacer falta en un futuro pues para hacerlo cualquier cosa ¿no? nos estamos quedando sin materiales ¿qué hay ahí? cucarachas, tío es que no sé si es hacia allí la verdad ahora estoy bastante perdido vamos a intentarlo activando los bichos y todo lo que todos los peligros que nos podamos encontrar las garchas son bastante peligrosas también también echan un daño de área como un tufo echan ahí como un pedete que te hace un daño de área a diferencia del otro que te echa el ácido es el aspersor lo que es la mosca tiene buena pinta también para vivir ¿verdad? la mosca afuera vamos a ir cogiendo su pelaje lo que vamos a tirar va a ser esto porque se va a estropear no consumir no se puede comer así crudo no hace nada no hace nada me aparecía a mí me está bajando me he infectado me baja muy poquito la vida creo que es ahí lo de las moras sí, mira ahí hay moras eso que es no es una mora ¿what? eso no es una mora gente ya os lo digo yo cogiendo de esto para marcar si tenemos que marcar algo coger algún trébol también cambiate al hacha por favor vamos a coger algún trébol por si tenemos que poner algún marcador de algo pero es diferente ¿qué es eso? coger comida al final nos hemos hecho la armadura de mariquita hemos cogido los materiales pero no nos la hemos hecho y por ahí se puede subir en serio han chapado aquí no sé qué han hecho aquí guay chaval qué guapo podemos hacer escaleras para acceder a ciertos sitios y demás no vamos a tener que hacer bases provisionales para aguantar la noche y el día en ciertos sitios no estaría mal tener puntos estratégicos esa sí es una mora pero una que he visto por allí no era una mora ahí tenemos un montón vamos a ir a por esta del agua no la tiréis esta que hay aquí en el agua porque en el agua no podemos golpear con el hacha entonces esta voy a enseñar un truquito si me sale es caer encima y romperla ahí si se puede no me acuerdo si lo había hecho así una vez creo que sí la chis no optamos por lo rápido que es con el arco la tiras y ahora con el hacha pero no podemos ay mira ya sí ya pero no tenemos la suficientemente fuerza ahora flotan antiguamente no flotaban la podemos sacar del agua por ahí ya va vale estar complicado podemos saltar encima ahora en un sitio un poco ahí estamos eh what atrás tú qué guapo han cambiado las físicas pero aquí ya sí nos ha dado nos ha dado nada ahora hay que cogerlo bien vale a ver si tenemos más por aquí ven cosas por ahí raras mirad mirad es que esto es nuevo tío ahí hay como huevos de algo esos nidos arañas por todas partes esto lo han cambiado bastante respecto a versiones anteriores y vale gente vamos a ir dejando este vídeo por aquí nos vamos a quedar aquí vamos a seguir explorando esta zona y ahora sí que sí en el siguiente vídeo ya haremos la armadura de mariquita venimos a recoger los materiales que nos hacen falta por eso no lo hemos hecho recoger moras y demás y lo dicho en el próximo vídeo nos adentraremos en este seto que hay aquí es como un seto salen moras y demás y en el próximo vídeo vamos a guardar partida en el próximo vídeo lo veremos muchas gracias por el apoyo que me estáis dando ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle un fuerte like suscribiros si no lo estáis para más contenido de Grounded y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego